Muy buenos días amigas y amigos, estamos muy contentos de recibir hoy a nuestro amigo Moy, jefe de vinculación de asistencia social en la región Sierra de Mula, que hoy llegó cargado para beneficio de las niñas, los niños y adolescentes de Tecolotlán, con 2,453 paquetes que son los correspondientes a las mochilas de la primera etapa. La segunda etapa será a partir de agosto cuando empiece a determinarse por los primeros ingresos de nivel preescolar, primaria y secundaria. Bienvenido Moy, muchísimas gracias, hoy nos acompañan también nuestros regidores de asistencia social, de educación y desde luego también de fomento y desarrollo agrícola en el municipio. Muchísimas gracias Moy, esto sin duda es un gran apoyo del gobernador del estado, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez y también de nuestro amigo Alberto Esquera, quien le mando por su conducto un afectuoso saludo. Claro que sí, presidente, buenos días aquí a todos los tecolotlenses, me gusta venir a este municipio, ¿por qué? Porque la gente es muy cálida y más, esta minería tan cálida que nos da el presidente. Así es, aquí estamos con el programa Recruido Educando para la Vida, este es un programa que es el gobierno del estado en participación con los municipios. Como ya lo dijo y ya lo comentó el presidente Eliud, esta es una primera etapa, una primera etapa para entregar a los niños de preescolar, primaria y secundaria. Este paquete va a estar conformado con una mochila con útiles, zapatos y uniformes. Posteriormente estará llegando el material, en las próximas semanas ahorita tenemos las mochilas como ya lo mencionó el presidente del preescolar, primaria y secundaria. Muchísimas gracias, bienvenido muy siempre a ti y a todo el equipo de asistencia social. Este es un compromiso más con una inversión de los recursos de ustedes como ciudadanos con un millón setecientos mil pesos aproximadamente, que es el cincuenta por ciento de aportación del municipio con la otra parte que pone el gobierno del estado. Esta es una gran inversión siempre pensando en la educación de todas las niñas y los niños, así como los adolescentes de Tecolatlán. Muchísimas gracias y es un gusto ser equipo con el gobierno del estado. Gracias.